de la pandemia. Vámonos a los temas internacionales. Pronto llegó la postura de México sobre el conflicto que se vive en Europa. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Ucrania. Pidió a todos los involucrados ejercer la moderación frente al conflicto, sostener un diálogo directo para restaurar la calma y el orden. Asimismo, hizo un llamado a Rusia a respetar la unidad e integridad territorial de Ucrania.